Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones, hoy os traigo un vídeo de perfumes, vamos a hablar sobre los tres mejores perfumes desde mi punto de vista de la cadena Lidl, como todos sabéis los supermercados alemanes Lidl pues llevan muchos años comercializando perfumes tanto para hombre como para mujer, yo he seleccionado los tres de hombre que más me gustan, además son los últimos que han salido y además muchos de ellos os van a recordar a fragancias muy conocidas y bastante caras de precio por lo cual vas a tener un perfume muy similar a los de alta gama pues por un módico precio y bueno vamos a empezar porque ahora tenemos la de One, esta lleva muy poquito en el mercado, esta es la de Bellini, fragancia Bellini que es agua de colonia y bueno ya os digo que este perfume se parece muchísimo a la de One Million de Paco Rabanne, voy a pulverizar un poquito y os voy a decir porque sobre todo es una fragancia bastante fuerte para las personas yo a mí me recuerda me recuerda la de a la de One Million o sea es que la verdad es que el encuentro mucho parecido y el encuentro muy parecido a la fragancia está además se llama One me recuerda mucho a la de One Million dura bastante yo la verdad que este esta fragancia la utilizaría más bien por la tarde sobre todo ahora para otoño e invierno porque tiene bastante cuerpo se queda bastante perdura perdura bastante el olor y sobre todo por cinco euros tienes una fragancia de 75 mililitros que es muy parecida a la de porque bueno yo no podría decir que es un clon porque alguna diferencia tendrá que haber con la de One Million porque si no no evidentemente pero sí que a un 80 90 por ciento vamos a mí me recuerda porque además la de One Million la he tenido yo la original y es que yo me pongo a olerla y ya os digo que es que muy parecida por no decir casi la misma o sea que es que es es impactante lo que se parece me imagino que habrán cambiado algunas notas porque no pueden hacer la misma igual que la marca coa cola no puedes hacer la misma porque tiene cada perfume tiene su código pero es que se huele mucho se huele mucho queda muy bien y sobre todo pues ya digo que es estupendo estupendo tanto para un regalo como para uno mismo bueno vamos al número 2 el número 2 esta me encanta mucho es la de Deep vale Deep esta también es de Lidl es una de las nuevas y esta tiene un parecido a la de Blue de Chanel vale además el bote también es muy parecido a esa y esta es me encanta para mí es mi favorita de todas o sea de todas de las que he olido de Lidl para mí esta es mi favorita o sea tiene un olor es que me encanta o sea es una colonia que es muy elegante queda muy bien dura muchísimo me encanta yo la verdad que es que es un olor que es que me deja impresionado o sea yo me compré una de estas para olerla y me gustó tanto que al final volví a Lidl y compré tres más o sea que tengo cuatro de estas porque digo es que me niego a que luego el día de mañana me quiten la la descatalogue porque siempre van poniendo y quitando y es que estas dicen que huele mucho a la de Blue de Chanel Blue de Chanel vale esta se parece muchísimo por lo que dicen y ya os digo que es una fragancia que tiene bastante cuerpo es muy elegante no es tan fuerte como la de One Million yo creo que tiene un poquito de ton de de tonos así oceánicos un poquito amaderado y la verdad que es muy elegante muy para por la tarde muy así para quedar para no sé me parece que es una fragancia por cinco euros tanto para un regalo como para uno mismo o sea es una fragancia así de pues eso 30 años 20 años 30 años 40 30 40 años yo creo que es una fragancia que viste mucho es muy elegante y además es un tipo de fragancia que la llevas y la gente seguro que te para por la calle te pregunta qué colonia llevas porque a mí me ha pasado mucho he estado recientemente he estado en Madrid y luego a lo mejor muchas veces voy por la calle y eso que vamos con mascarillas y me ha parado mucha gente diciéndome qué colonia llevas que huele también y luego pues es que ya os digo que es una fragancia que es que le gusta a todo el mundo y además cuando voy a comprar siempre con la persona con la que voy digo hay que te parece hoy me encanta incluso cuando ya te la te la has puesto la dejas un ratito y luego vuelves al olor y perdura o sea que es es un olor que vamos yo lo recomiendo totalmente tanto para para uno mismo de diario incluso de diario porque por cinco euros tienes una fragancia sobre todo para los que vais a pues eso vais al trabajo para para si va bien vestido y todo eso incluso yendo informal lo que pasa que bueno que es una fragancia muy elegante considero que es bastante elegante y que sienta muy bien bueno vamos a la tercera mi tercera que está yo quiero que es mi segunda favorita que es la de home está incluso el propio packaging no el diseño del perfume también pues tiene muy parecido al dior de sabas bueno yo la de sabas también la tengo y bueno estas son muy 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 parecidas yo la verdad que está la de sabas es que me encanta y está yo ya os digo que está también me apasiona de esta tengo también varios perfumes creo que tengo dos y es que huele me encanta o sea para mí es muy 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 idéntica la de sabas está yo pienso que es más fuerte que las dos anteriores incluso que la de one million esta tiene un poquito más de intensidad bueno porque la de one million tira más para dulce y ésta tira un poquito más amaderada si un poquito más amaderada tonos marinos y la verdad que está muy bien yo es una fragancia que la recomiendo totalmente porque bueno es que es un clon o sea es muy parecida a la de sabas de dior y con esta tampoco se equivocáis o sea viene 75 mililitros como las otras el packaging es muy parecido a la de sabas si veis el bote de sabas te darás cuenta de que es muy parecido el packaging el olor es muy 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 parecido yo he tenido la de sabas y la verdad que sí que se nota hombre me imagino que harán pequeños cambios porque tú no puedes reproducir exactamente un perfume si lo vendes como otro bien pero sí que la está muy bien hecha dura bastante yo la verdad que muchas veces que me he echado luego me ha durado bastante es un perfume que como siempre digo que es un perfume más por para por la tarde yo creo que cualquiera de los tres exceptuando que a lo mejor este es un poquito más flojo pero tanto la de one million bueno la de one tanto la de one como esta de home yo creo que es más bien para por la tarde para por la tarde porque son perfumes un poquito más fuertes y bueno yo ya os digo que que yo ahora mismo tendré como unos 300 perfumes porque me gusta mucho cuando la economía me lo permite pues siempre me gusta ir comprando perfumes os voy a ir haciendo más videitos de perfumes para que vayáis conociendo tengo muchos de zara tengo muchos de mercadona tengo de muchas marcas marcas conocidas y la verdad que os digo una cosa si vais a líder bueno líder también tiene otros perfumes pero ya llevan mucho más tiempo que también tienen clones muy parecidos a acuadillo de hugo boss tienen varios los que yo también los tengo que si estáis interesados en que os haga la review dejármelo en comentario si os lo haré pero ya os digo que estos perfumes no van a decepcionar ninguno de los tres yo lo que pasa que a lo mejor de este solo me compré uno porque como como sabéis la de one million está un poco muy corrida ya la del perfume entonces no es que le tenga manía pero sí que ya ya no se disfruta tanto esa colonia porque ya casi todo el mundo la tiene y está muy corrida luego ya por ejemplo la de sabás ya entró un poquito después la otra está de de el clon este de de blue de chanel también tiene menos tiempo entonces yo pienso que al final pues sobre todo los que son clones o que se parecen mucho a colonias muy conocidas pues hay algunos que nos gustan pero lo justo o para determinados eventos porque sobre todo para las personas que no les gustan los tonos así un poquito dulces porque ésta es un poco pegajosa vale es bastante elegante pero tiene un poquito un tono así un poquito dulce vale que no es un perfume para todo el mundo yo siempre he dicho que ésta es como amor-odio porque yo la gente que le he preguntado sobre la bueno en one million en este caso la de esta fragancia siempre me dicen que la de one million le recuerda o algo muy 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 bueno un momento de su época muy bueno o algo malo entonces es un poco de frío calor vale y bueno pues estos han sido mis tres seleccionados para hoy suscríbete a mi canal si no lo habéis hecho activa esa campanita y gracias por ver este esta reseña cuando ya digo que cuando haga vídeos de perfumes me voy a ceñir a 10 minutos no voy a alargar mucho más el vídeo más que nada para deciros la intensidad si es más fuerte más flojo el precio lo que sobre todo porque sí que merecen todo la pena porque cada sobre todo yo los perfumes lo que son las colonias y todo eso yo no pienso que unos sean mejor que otros sino que cada uno están hechos para un determinado momento así como yo considero que hay perfumes para verano para para otoño para invierno para primavera y luego incluso para por la mañana y para por la tarde por ejemplo la de one million en pleno verano por la mañana esto es un escándalo o sea yo por ejemplo yo esta colonia no me la echaría para por la mañana como mucho como mucho ya sería para por tarde noche vale pero aún así en verano esta puede ser un poquito empalagosa no sólo para ti sino para la persona con la que puedes ir vale y luego ya pues ya entrando el otoño otoño invierno si luego hay colonias más fresquitas para primavera y verano y entonces pues ir rotando las que tienes las va rotando para cada época del año muchísimas gracias gracias por estar ahí un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo suscríbete y nos vemos muy pronto hasta luego adiós y